Mi autochilante, por lo menos... Me sacaron unas botellas, oye... Me las llamaron esos pescoitos. Me lo escriben, me suspenso. Me cargo uno en los blancos. Ah, bueno es un blanco. Bueno, del mago. Yo pienso muy... volando. Oye, oye, un poco de su mano. Oye, no está. ¿No acabamos de poner la lámpara a romper? 700 cuando le cuesta Y 1000 se le dieron por el El taco Se endeudó Gracias No, este lugar está sensacional Es que no había dormido Estaba amaneciendo Pero tienes que dormir Y estoy totalmente amaneciendo Siento mierdas así Y es que uno se despierta A medianoche se despierta No, 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 yo me acosté Como a las 9 y media Yo por una hora No, 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 no No, 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 no No, 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 no y media Buena Buena ¿Tú le llamó ese veinticin Karamolese lo mat dispuesto? Sí, yo también Yo me llamó la ministra Yo no le quiero ofrecer pegándose Esto fue verdad Yo vico a un amigo amanecido Después de las Alturas Pero a uno de los hermanos Por tanto Es que me han abierto Y yo graba No es mucho Pero el mejor Usted me sube de Palabato Está más una fiesta No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. You call me? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.